El 17 de mayo se celebra en Galicia el Día de las Letras Galegas, una fecha en la que cada año se homenajea a un escritor o escritora por su aportación a la literatura gallega. Desde su llegada a esta comunidad del norte de España, Tik y Tak han ido aprendiendo mucho sobre sus tradiciones y cultura. Por eso han querido rendirle homenaje a una de sus figuras más importantes, y a quien se le dedicó por primera vez este día tan especial. María Rosalía Rita de Castro, más conocida como Rosalía de Castro, fue una poetisa y novelista gallega. Está considerada uno de los grandes exponentes de la literatura española del siglo XIX y una de las figuras clave del resurdimento, movimiento que recuperó y revitalizó la lengua gallega como vehículo de expresión social y cultural tras un largo período de decadencia. Nació el 24 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela, de la relación entre María Teresa de la Cruz Castro, hidalga de una familia venida a menos, y José Martínez Biojo, un sacerdote. Fue registrada como hija de padres desconocidos, probablemente por ser hija ilegítima fruto de una relación prohibida. Durante sus primeros años de vida fue cuidada por una sirvienta, hasta que al cumplir los cinco años se fue a la localidad de Padrón con su madre. Ya desde pequeña manifestó una salud delicada, por lo que su madre decidió retrasar su ingreso en la escuela. Debido a esto, Rosalía pasó largas horas en su casa contemplando la naturaleza, observando el duro trabajo en el campo y escuchando a los vecinos contar trágicas historias del mar. Estos rasgos de la sociedad gallega dejarían una profunda huella en ella, y los hizo parte de su identidad. Alrededor de 1850 se trasladó a Santiago de Compostela junto a su madre. Allí recibió clases de dibujo y música, y tuvo su primer contacto con algunos de los jóvenes intelectuales de la ciudad, como Eduardo Pondal y Aurelio Aguirre. A los 15 años ya hablaba de las penurias de los pescadores y la gente del campo, de los emigrantes y de las solitarias mujeres de su Galicia natal. En abril de 1856 Rosalía viajó a Madrid instalándose en casa de unos familiares. Al año siguiente de su llegada a la capital publicó La Flor, un folleto de poesías escrito en castellano que fue bien recibido por los escritores gallegos. Entre ellos se encontraba Manuel Murguía, que elogió su obra en el periódico La Iberia. Por aquel entonces él también vivía en Madrid, y acabaron conociéndose gracias a un amigo en común. Pronto iniciaron una relación sentimental que acabaría en matrimonio un año después. Ambos decidieron regresar a Galicia, y al poco tiempo Rosalía dio a luz al primero de sus siete hijos, Alejandra. El matrimonio cambió de residencia en numerosas ocasiones por sus problemas económicos, debido a la inestabilidad laboral de su marido y a la frágil salud de ella. A los 22 años publicó su primera novela, La hija del mar, en la que reivindica la fortaleza de la mujer y su papel como heroína. En 1863 sufre la pérdida de su madre, suceso que la marca profundamente. A ella le dedicaría más tarde a Mi madre, una obra en la que expresa su desconsuelo y en la que honra su memoria. Animada por su marido, el 17 de mayo de 1863 publica el poemario Cantares Gallegos, en una época en la que las mujeres apenas contaban con apoyo social o intelectual. Se trata de una obra escrita íntegramente en gallego, muy influenciada por las cantigas populares de Galicia y en la que puso en valor la vida campesina de la Galicia rural. Está considerada una de las piedras angulares de la literatura gallega, y es por eso que posteriormente se tomaría como referencia su fecha de publicación para la conmemoración del Día das Letras Galegas. Después de varios viajes por España, en septiembre de 1868 su marido consiguió un trabajo en la localidad vallesoletana de Simancas durante dos años. Por ese entonces, Rosaría de Castro permanece en Madrid, y conoce al escritor Gustavo Adolfo Becker, con quien trabó amistad. Hoy en día ambos están considerados los precursores del romanticismo español. En 1871 regresó a Galicia, y tras residir en varios lugares, finalmente se instaló de nuevo en Padrón, donde pasaría sus últimos años. No tardó mucho en sufrir dos nuevos reveses. La muerte de su hijo Adriano a consecuencia de una caída, y el fallecimiento de su última hija al momento de nacer. Su ya de por sí delicada salud se deterioró todavía más, y su carácter se tornó todavía más depresivo. En 1880 publicó otro de sus grandes poemarios gallegos, Follas Novas, donde vuelve a denunciar la injusticia y la miseria, las condiciones de los emigrantes y el sufrimiento de la mujer gallega. También escribió sobre la angustia de vivir y la muerte, temas que siempre acompañaron a su lúgubre carácter. Su última obra se tituló En las orillas del Sar, y fue escrito íntegramente en castellano. Un año después, el 15 de julio de 1885, Rosalía de Castro falleció de cáncer en su casa de Padrón. Mientras deliraba, sus últimas palabras fueron para su hija Alejandra. Abre esa ventana, que quiero ver el mar. A pesar que desde su casa era imposible verlo. Sus restos descansan hoy en el Panteón de Gallegos Ilustres, en Santiago de Compostela, hogar de una escritora que supo amarse en complejos a su tierra. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!